Arrullos de amor, murió de un benzo y la mamá Ramona, son algunas de las obras que interpretó la Orquesta Nacional de Nicaragua en un concierto magistral gratuito organizado por la Alcaldía Municipal de Masaya para honrar la memoria de Alejandro Vegamatus en ocasión de su 147 aniversario natal. Todos los géneros musicales que cultivó Vegamatus estamos hablando de música sacra, de foxtrot, de boleros, de sonet de toro y prácticamente su obra hoy la estamos rescatando en el Centro Cultural que honrosamente lleva su nombre. El Centro Cultural Alejandro Vegamatus fue el escenario perfecto para el deleite de las familias. El repertorio musical dio vida a los recuerdos más atesorados de los amantes del arte nicaragüense. Mi abuelo fue parte de la Orquesta de don Alejandro Vegamatus, además de haber sido parte como músico fueron muy amigos. Cuando tocaron la mamá Ramona me acordé de él porque esa pieza se la hizo don Alejandro a doña Ramona Barquero, que ella tenía un lugar donde ellos llegaban, se tomaban sus vinitos y conversaban. Las autoridades también realizaron el lanzamiento de la segunda etapa del Centro Cultural. Contempla la construcción de un teatro municipal para fortalecer la promoción del arte y cultura de la capital del folclor. Este va a contar con una área de 930 metros cuadrados con un vestíbulo de doble altura donde tendrá un salón de una capacidad de 500 butacas con lo que es su mezzanini, su escenario, su camerino. Además va a contar con unas oficinas administrativas de dos pisos. Ha sido la mejor noticia que hemos tenido en los últimos tiempos. Este nuevo proyecto no solo honra al legado del maestro, músico y compositor Vegamatus, es un premio al talento de los artistas de Masaya. Se espera que la obra inicie a finales de agosto y finalice en 180 días o 6 meses. Les informó Belkis Urrutia, lo que se vive.